Sobre los picos de corriente, si es algo que se ha incrementado en estos últimos días y más cuando hay los cambios o apagones, el daño, ahí es daño, ya no es el mantenimiento al cableado sino ya es el reemplazo total de la luminaria por los picos de corriente o los cambios de variación de voltaje que nos afectan todo el alumbrado público. Tenemos muchos reportes en toda la ciudad en diferentes puntos y más donde constantemente se va la luz, lo que es reforma, 23 de julio, lo que es el recito de las pilas en todos esos puntos donde también hay un gran cambio de voltaje pues ahí se incrementan también los reportes del alumbrado público. De lo que va del 3 de agosto hasta la fecha llevamos alrededor de 300 lámparas reemplazadas también hubo unos cambios también por estrategia y por iluminación en la 50A que también estaban dañadas, ahí todas se dañaron por voltaje de lo que va de la 51 a la 35 igual también se reemplazaron las de la 37 de la altura de la periférica norte hacia la 56 todas esas lámparas, ahí se cambiaron 20 lámparas en estos días, hace 3 días se cambiaron ahí en lo que es la 37 con esto, con el fin también de mejorar el alumbrado en lo que es el municipio pero sí tenemos ese gran detalle que se nos dañan las luminarias más que nada por el tema de CFE lo que es el tema de humedad y el tema de lo que es el ambiente lo único que pasa es que sulfata las puntas, se le da un mantenimiento, se vuelve a reconectar pero la luminaria sigue funcionando, en cambio con el tema de la variación de voltaje pues sí tenemos una afectación de reemplazo, alrededor de 300 mil pesos más o menos es un monto alto y eso todavía de las que tenemos pendiente por atender que sí son algo, tenemos áreas, ayer se atendió reforma tenemos varios puntos que estamos atacando estratégicamente avenidas principales, colonias, colonias populares donde tienen altas incidencias también delictivas pues se atacan primero para ir iluminando la zona